Nunca llegué a imaginarme que pudiera pasar Que me atrapara tu sonrisa y tu forma de mirar Y que en un ola se escapara de mi mi corazón Y se fuera contigo sin pensarlo o no No te imaginas lo que siento solo al en ti pensar Resuelto tú en mi vida una necesidad Y ya no aguanto más ganas de contigo estar No sabes si acaso tú quisieras dejar A este vaquero amarte como nadie te ha amado jamás A este vaquero amarte a tu vida déjame entrar No tengo mucho que ofrecerte solo todo mi amor Y oídos mis besos y toda mi pasión Y si no crees que es suficiente para tu corazón Junto con mi vida tu alma te doy Me gustas tanto me enloqueces no lo puedo negar Es mi fantasía hecha una realidad Y estoy buscando la manera de contigo estar Quiero saber si acaso tú quisieras dejar A este vaquero amarte tú eres parte de mi felicidad A este vaquero amarte en mi mente siempre tú estás A este vaquero amarte con mis besos te voy a enamorar A este vaquero amarte en tu mundo déjame soñar A este vaquero amarte te has vuelto ya mi necesidad A este vaquero amarte como nadie te ha llamado jamás A este vaquero amarte a tu vida déjame entrar A tu vida déjame entrar A tu vida déjame entrar